Pasa y el alcohol Y justo me inscribiste Toma mi dirección De las dos mías que las sigo en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Con los míos no hemos puesto cual cosa Vendemos en mis piezas, vamos a ver qué pasa ¡Prende! 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 Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pie Debe despacito porque Por ti Y eso me pasó alcohol ¿Y qué? Y justo me gritando a mi dirección En serio, en serio Ustedes no saben